Mmm, sabemos que quienes nos han votado no quieren que regalemos nuestros votos, eso lo tenemos meridianamente claro, el mandato de los extremeños es muy claro. Y por último, un mensaje al Partido Popular, tendemos la mano, que quede claro a todos los que nos están escuchando, nosotros tendemos la mano al Partido Popular, pero dentro de una de negociaciones sensatas, claras y definidas, no diciendo el presidente nacional del partido una cosa, la señora guardió la otra, y otra cosa en otro lado, y otra cosa aquí, no, no. Seriedad, claridad, y Vox está dispuesto, por supuesto, a cumplir el compromiso con el que yo mismo y mi partido, y mi presidente nacional Santiago Abascal se comprometió, que es sacar al socialismo del poder. Son 40 años que han llevado a Extremadura a un estancamiento absoluto, y es necesario cambiar el gobierno. Bueno, allá la señora Guardiola, con las decisiones que tome. Vamos a ver, nosotros las exigencias son trabajar por el bien de Extremadura. Aquí no hay exigencias previas, es decir, una negociación no puede hacerse en Barça, ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras, ni nada de lo que la señora Guardiola se adelantó, o se precipitó a comunicar desde el principio de la pre-campaña y durante toda la campaña. Nosotros la única línea roja que tenemos es la verdad y la claridad con nuestros votantes.